¡Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido! Eres mujer puerta del cielo, tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto, solo para soñar tu brisa. No soy más que polvo en el camino, aunque no es polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hasta el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, tu voz me llena el alma. María de la Alianza, palabra hecha flor. Quieres dar la mano, yo pedir la tuya, no puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Que tuya, tu voz me llena el alma. Quieres dar la mano, tu voz me llena el alma. Quieres dar la mano, tu voz me llena el alma. Gracias por ver el video